Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNS Noticias. Saludamos a nuestros seguidores y televidentes en el eje cafetero y en el país. Por ahora los invitamos a conocer los titulares de los hechos más importantes para hoy jueves 4 de noviembre. Autoridades de salud en Risaralda aplauden la visita de la viceministra de Salud, quien ratificó recursos para sanear el déficit que tienen las entidades prestadoras de salud en el departamento. Aguas y Aguas de Pereira entregó un balance de la socialización del proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales en los consejos de Pereira y Dos Quebradas. Este proyecto tendrá un costo aproximado de 260 mil millones de pesos. El ejército denunció el secuestro de dos militares en el Catatumbo. Por otro lado, fueron heridos tres policías en Manizales cuando realizaban una captura. Ampliación de este y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. La Secretaría de Educación de Dos Quebradas le apuesta al programa Dos Quebradas Talentosa y Diversa, que busca potenciar las habilidades e inteligencias múltiples de cada estudiante, modificando el modelo de educación. Secretario de Salud de Pereira entregó al balance las actividades desarrolladas durante el fin de semana de Halloween y las actividades de los próximos días, que tiene entre ellas la carrera de motocross internacional en la pista Ciudad de Pereira. Con una inversión cercana a los 264 mil millones de pesos, el gerente de Aguas y Aguas, Leandro Jaramillo, explica la importancia de la creación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto que ya contó con el respaldo de los consejos de Pereira y Dos Quebradas. La empresa de Aguas y Aguas de Pereira entregó balance de la socialización del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales en los consejos de los municipios de Pereira y Dos Quebradas. Es un proyecto hermoso, muy ambicioso, un proyecto de región. Lo que planteamos nosotros es que vamos a limpiar nuestro río Tún, le vamos a devolver la vida al río Tún. La planta de tratamiento de aguas residuales lo que pretende es recoger las aguas residuales que generamos en la ciudad de Pereira, en la ciudad de Dos Quebradas, llevarla a una infraestructura, sanearla y devolverla limpia al río Tún. En ese proceso estamos, es un proyecto que esperamos salga licitación en el mes de diciembre, es una licitación de tipo internacional, tarda no menos de cuatro meses y esperamos iniciar construcción el próximo año. Es un sueño que tenemos de región, un sueño en el que estamos trabajando hace ya muchos años y esperamos que se materialice muy pronto. Los recursos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales serán financiados con aportes de diferentes instituciones. El Ministerio de Vivienda aportaría 110 mil millones de pesos, La Cárder 20 mil millones de pesos, el municipio de Pereira 32 mil millones de pesos, Dos Quebradas 4 mil 500 millones de pesos, Aguas y Aguas de Pereira 90 mil millones de pesos y Serviciudad 8 mil 500 millones de pesos. La inversión que se está calculando que se tiene ya presupuestada es una inversión de los 264 mil millones de pesos. La generación de unos 1.350 empleos va a tardar la obra en construcción unos tres años y medio, así que estaríamos disfrutándola para el año 2025-2026. Este proyecto de saneamiento urbano de aguas residuales en fuentes hídricas busca garantizar el abastecimiento de agua potable en la región. Administrativos de la Secretaría de Educación de Dos Quebradas lideran procesos de transformación académica, de acuerdo a las necesidades y nuevas oportunidades sociales y laborales, permitiendo que los jóvenes tengan los criterios y las actitudes para acceder a algunas de ellas. Con el programa Dos Quebradas Talentosa y Diversa, desde la Secretaría de Educación buscan potenciar el talento y capacidades que cada uno de los estudiantes tiene, buscando brindar de manera integral las oportunidades para el desarrollo de las inteligencias múltiples. Todo esto hace parte de un tema que nosotros denominamos transformación educativa en Dos Quebradas y va de la mano con un proyecto enorme que creemos nosotros que es la solución a la transformación o modificación del modelo educativo. Se denomina Dos Quebradas Talentosa y Diversa. Es a partir del cuarto año de primaria al muchacho le detectamos su talento, para qué sirve, cuál es su aptitud, cuál es su potencial y a partir del sexto grado, cuando entre al ciclo de secundaria, pues él podrá escoger una de las posibilidades que brindamos y la institución dentro de su plan de estudios le potencia su capacidad. Este modelo se socializó en el Foro Educativo Municipal con cinco instituciones educativas que servirán como modelo piloto para su implementación. Sí, llevamos ya dos años de construcción. El pasado, hace dos semanas, en el marco del Foro Educativo Municipal, que es el evento grande nuestro, donde congregamos todos nuestros 1.150 docentes, toda la comunidad, presentamos el proyecto ya. Allí vamos a iniciar con cinco instituciones educativas, las primeras cinco instituciones educativas, en un modelo donde van a tener la posibilidad de escoger o ciencias, o tecnología, o arte, o deporte, cualquiera de ellas. Esto, pues obviamente, requiere de una preparación importante, tanto del equipo humano, de docentes, como también hacer alianzas con otras instituciones, con la Universidad Tecnológica, con el SENA, con la Cámara de Comercio. Y a su vez, también prepararnos en asuntos de recursos materiales, compra de equipos, compra de elementos para el arte, compra de elementos para deporte, con la Tecnoacademia, por ejemplo, una alianza fuerte para el desarrollo de la tecnología. Creemos que este proyecto es muy importante y que ha inmerso en el plan de estudios de los planteles educativos. Llegó la hora de un breve resumen de algunas noticias importantes a nivel nacional y regional. La visita de la ministra encargada de Salud a Rizaralda dejó un balance positivo en el saneamiento de las finanzas de los hospitales del departamento. Así lo mencionó el secretario de Salud departamental. Hemos estado en reunión con el equipo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, revisando los avances importantes que han tenido en el Acuerdo de Punto Final Territorial, donde se han reconocido deudas a las EPS y que han permitido flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de servicios por cerca de 27 mil millones de pesos en una primera etapa, que fueron cerca de 16 mil 500 millones, y una segunda etapa que en este momento se está consolidando, ya está ingresando el giro de los recursos por 10 mil 500 millones. De esos recursos, ha existido recursos de cofinanciación importantes dentro de este Acuerdo de Punto Final Territorial con fuentes propias, se han asumido cerca de 6 mil millones y el resto ha sido con recursos de cofinanciación de la nación. La proyección que hacen desde la Secretaría de Salud de Rizaralda es de poder dejar saneado el déficit que deja el impago de las obligaciones a las entidades prestadoras de salud. Esto es muy importante porque los recursos primero le llegan a los prestadores de servicios de salud públicos y privados y se le paga por parte de los territorios, en este caso la gobernación, a las EPS y a través de sesión de cuentas le llegan estos recursos al prestador final. Bien importante, muy agradecidos con el Gobierno Nacional, se está cumpliendo lo que se prometió dentro del Plan de Desarrollo, este acuerdo de punto final, lo que pretende es dejar estos saldos de estas cuentas en cero. Hoy la señora Viceministra, la doctora Godoy, con funciones de Ministra de Salud, nos ha ratificado que el tiempo para incluir una fase 3 podemos utilizarlo hasta el próximo año, mediados del próximo año, y eso implica que podamos nosotros incluir alrededor de unos 15 mil millones de pesos más para una cuenta final de alrededor de unos 40, 42 mil millones, y con eso el territorio, el departamento de Rizaralda, quedaría prácticamente en un acuerdo realmente final, con unas deudas muy saldadas, y estos recursos estarían pagándosela a las EPS, muchos de ellos, por cosas no cubiertas, servicios no cubiertos en el plan, y estarían llegándole a los prestadores de servicios de salud a través de acuerdos de sesión. Hasta el próximo 15 de diciembre, las empresas tienen plazo para presentar el Plan Ambiental de acuerdo al nuevo Código de Colores que empezó a regir este año para la recolección de residuos sólidos. Desde el comienzo de este año, el Ministerio de Medio Ambiente expidió la resolución número 2184 de 2019, que establece el Código de Cambio de Colores Blanco, Negro y Verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se utilizan en la separación de residuos en la fuente, así como también la resolución 1407 de envases y empaques. Este Código de Colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelantan programas de aprovechamiento conforme a sus planes de gestión integral de residuos sólidos. Es por esto que varias empresas ya han comenzado a aplicar el proceso de la resolución para poder llevar esta iniciativa a los usuarios y que separen en la fuente todos los envases y empaques que las mismas empresas han sacado al mercado. Y tenemos una cantidad de empresas que tienen una responsabilidad ambiental y un compromiso de ejecución con la resolución que quieren demostrar que se está aplicando en nuestro departamento. Y lo importante es eso, de que cada vez estamos apoyando más a los usuarios para que tengan esa buena conciencia de separación en la fuente. Vitaplane es una empresa que es prestadora del servicio de aseo público en Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa que implementa unas estrategias y rutas selectivas para llegar a sus consumidores donde a cada usuario le explican cuáles son las empresas que están vinculadas, cuáles son sus empaques y cómo separarlos en sus casas. La intención es que no solamente lo separen sino que nos lo entreguen en la ruta selectiva para que en nuestra ECA se haga la disposición correspondiente para entregarlo como lo exige la industria, con calidad. O sea, limpios y secos, no debemos depositar residuos contaminados porque en realidad se vuelven un rechazo que se van a ir para los rellenos sanitarios. Y otra de las actividades en que acompañamos a las empresas son esas actividades con los centros comerciales. La idea es que más centros comerciales se vinculen a la iniciativa, también los colegios y en realidad ampliar nuestro proceso con los usuarios. Hasta el próximo 15 de diciembre todas las empresas tienen plazo de entregar el plan ante la Autoridad Nacional Ambiental para evitar sanciones y multas. Entonces es importante que todos los usuarios, todos los empresarios de la región conozcan la normatividad, por eso Vitaplan y Logística Ambiental en este momento están en compañía de FENALCO y CARDER para darles esa capacitación gratuita a todos los empresarios de nuestra región para que conozcan la norma, revisemos cuáles son sus líneas bases y qué es lo que hay que desarrollar para la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces ponemos a la disposición de todos los empresarios nuestro conocimiento y obviamente nuestra ejecución para darle cumplimiento a la resolución 1407 de envases y empaques. Avanzan los programas deportivos y recreativos en Pereira, entre ellos las ciclorrutas nocturnas, una actividad que ha tenido muy buena recepción y acogida por parte de los pereiranos. El secretario de Deportes de Pereira habló de las actividades que se vienen realizando en varios puntos urbanos y rurales de la capital riseraldense, buscando aportar a la reactivación de la ciudad tras la pandemia. Bueno, fue un fin de semana bastante movido, tuvimos más de 30 actividades en las diferentes comunas y corregimientos, también tuvimos en la vida activa el tema de los disfraces, el domingo y lunes festivo, también tuvimos en el Parque del Oso, una actividad maravillosa donde muchas personas que hacen parte del Parque del Oso nos colaboraron, también estuvimos en el Parque del Café, en fin, creo que fue un fin de semana muy movido y lo más importante fue que fue un fin de semana tranquilo para nuestros niños, pudimos celebrar con ellos y no tuvimos ningún desmán ni ningún problema en los diferentes barrios y comunas y corregimientos, también tuvimos en Altagasia, en El Mirador, también tuvimos en Arabia, antes tuvimos en varias partes y definitivamente cada vez Pera es una ciudad mucho más deportiva, más saludable y más incluyente. Durante el fin de semana se realizará un importante evento de motocross internacional en la pista Ciudad de Pereira, ubicada en el sector de Cerritos. Este evento se suma a las actividades programadas para el fin de año que coincidirán con el receso escolar. No se viene mucho trabajo, se vienen muchos eventos, inclusive este fin de semana tenemos por primera vez en Colombia el evento internacional de naciones de motocross, que es este fin de semana, tenemos eventos de voleibol, de esgrima, de gimnasia, de fútbol, de salón, se viene el tema del torneo que vamos a hacer con los comunitarios y los comunales, estamos terminando juegos intercolegiados para seguir con ellos, vamos a tener vacaciones recreativas a fin de año, tenemos más o menos 28 grandes eventos de Ciudad de aquí a diciembre porque lo que queremos hacer es de Pereira una potencia deportiva, queremos que cada vez Pereira sea una ciudad más saludable y más incluyente y es a través del deporte que lo vamos a lograr. Un corte para comerciales, pero cuando volvamos esperen el resumen judicial en Caldez y Quindillo y a nivel nacional con Cristian Daniel Ospina. Ya regresamos. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región, anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos, contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, Canal CNC de la mano de los empresarios. La reactivación económica es sentimiento de todos. Los artesanos del departamento ya cuentan con su centro de negocios Artesanías de Risaralda, un solo lugar en donde, además de recibir formación en diferentes áreas administrativas, pueden ofrecer sus productos a propios y turistas. Conozca el centro de negocios Artesanías de Risaralda, lo mejor de nuestro patrimonio ancestral en la carrera séptima número 2360. Gobernación de Risaralda, Sentimiento de Todos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC, donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas. Pues les vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. Aguas más cerca Ahorra tiempo Y evita las aglomeraciones Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella. Léelo con la cámara de tu celular y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Evite pagar más sanciones e intereses con el impuesto vehicular. Recuerde que desde el pasado sábado 17 de julio por el no pago del impuesto vehicular se registran sanciones e intereses para los propietarios. Póngase al día con su impuesto vehicular pagándolo en el primer piso de la Gobernación de Rizaralda o en la avenida Juan B. Gutiérrez calle Octava número 1980 edificio Premium Local 3 Gobernación de Rizaralda Sentimiento de Todos Muy amable al señor Riego Ramos por la colaboración aquí en el barrio La Carisma Muy importante la labor que ha hecho y para que la gente no siga tirando escobro a las cañadas y para que todo sea bonito. Vamos a a embellecer este lugar con la siembra de árboles pero la invitación para todos ustedes todas las personas de este sector es que no permitamos que nos sigan tirando todos estos escombros y toda esta basura en la orilla de la quebrada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! viernes. Cinco mundos nuevos de travesía Cinco mundos nuevos en travesía Cinco mundos nuevos en travesía ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, ¿fue por eso que no viniste a trabajar estos días? Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere Vacunados, no relajados Si inició su esquema de vacunación o ya lo terminó Recuerde seguir guardando las medidas de bioseguridad Así rompemos la cadena de transmisión del COVID-19 Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos Si quieres divertirte, ven aprende en familia Que animales y plantas que no sean ni todos perteneces Un mundo lleno de vida Okumarí Les recordamos cómo regirá el pico y placa en Pereira para este viernes Les compartimos el pronóstico del clima según reportes del IDEAM para este viernes 5 de noviembre. Así se comportaron los indicadores económicos y la variación del mercado de acciones durante el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. En las últimas horas la de Mayor sancionó la tribuna norte del Estadio Centenario con seis fechas de suspensión y una millonaria multa al Deporte Esquindío por valor de 14.173.001 pesos debido a la invasión de hinchas que quienes además agredieron al cuerpo arbitral y a varios jugadores del cuarto de Armenia y saltaron a la grama del escenario. Estos hechos se presentaron una vez finalizó el encuentro entre el Conjunto Milagroso e Independiente Santa Fe que quedó 1-1. Compromiso disputado el pasado lunes festivo 1 de noviembre por la fecha 17 de la Liga Bet Play 2. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gobierno de la capital quindiana, esa noche se registraron ocho heridos por los disturbios. El ente rector de fútbol colombiano hizo referente a las agresiones que sufrió el juez de línea Dionisio Ramón Ruiz Almanza, que sufrió un trauma en su tobillo derecho, así como un golpe en la boca que recibió el jugador Gianni Quintero. También quedaron reseñados los hurtos de algunas pertenencias de los jugadores como uniformes. Por su parte, el juez central Wilmar Roldán señaló en un informe que tuvo que salir corriendo de la cancha como consecuencia de individuos que intentaron agredirlo con arma blanca. En la resolución entregada por la de Mayor también se da cuenta de que se registraron varios heridos de la policía y la logística del estadio, aunque no establece cifras exactas. A su vez, hay un llamado de atención por el poco acompañamiento policial que hubo en esa noche en el Jardín de América. Por todo lo anterior, se dicta la sanción que procede de un recurso de reposición y podrá ser apelada por el Deporte Esquindío ante la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR. La seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de Manizales, desplegarán a través de diferentes puntos estratégicos puestos de control. Los 10 puntos estratégicos de controles estarán enfocados en prevenir la ocurrencia de hechos criminales y siniestros viales en las principales vías de la ciudad, haciendo el control sobre la documentación requerida al momento de conducir. Además, se brindarán recomendaciones sobre el manejo a la defensiva, uso correcto de elementos de protección, preinspección vehicular antes de poner en marcha su vehículo, respeto a las señales y normas de tránsito, efectuar pausas activas para mitigar la fatiga al conducir, no conducir en estado de embriaguez, no exceder los límites de velocidad y no realizar maniobras peligrosas. Con estas acciones, la Policía Nacional busca prevenir la ocurrencia de actos delictivos que llegan a generar dolor a las familias manizareñas en esta época que se avecina en la que deben estar unidos. El comando de la Policía Metropolitana de Manizales garantizará la movilidad y combatirá la delincuencia en todas sus manifestaciones e invita a la ciudadanía a ser parte de la red de participación cívica con las cuales se lograrán prevenir hechos delictivos en toda la jurisdicción. Los integrantes de la Policía Metropolitana que atendían un posible caso de acto sexual abusivo y suministro de sustancias psicoactivas a una menor de 14 años de edad fueron atacados por varias personas mientras detenían al presunto implicado en los hechos, un sujeto que fue identificado como Brian. El incidente se registró en la Carrera 9 con Jalle 29 del barrio San Ignacio de Manizales cuando tres hombres, quienes al parecer son familiares del capturado, atacaron con palos, piedras, cadenas y armas cortopunzantes a los uniformados que realizaban el procedimiento. Estos individuos se escondieron en una vivienda cercana tras herir a los policías, pero fueron arrestados en el sitio a pesar de que pusieron resistencia y terminaron lesionando a una adulta mayor que habita en el inmueble. Los tres capturados, quienes son conocidos como José Leonardo, Juan y José Daniel, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de violencia contra servidor público. Los dos policías que resultaron lesionados por golpes en sus extremidades superiores y otro que fue apuñalado en la pierna derecha se recuperan satisfactoriamente. El ejército denunció que dos de sus soldados fueron secuestrados por hombres armados en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, escribió en redes sociales que el primero de los hechos ocurrió hoy en el caserío Beta Central, que hace parte del municipio de Tibú. Denunciamos el secuestro en estado de indefensión del soldado profesional Jason Martínez Tapias, cuando llevaba agua a una comunidad en el Catatumbo, dijo el general Zapateiro. Por su lado, un comunicado del ejército detalló que dos soldados del batallón de ingenieros de construcciones número 50, que se desplazaban en un carro tanque en una misión de apoyo humanitario, entregando agua potable a la comunidad, fueron abordados por hombres armados, quienes secuestraron al soldado. La información añadió que el otro soldado que acompañaba la misión humanitaria logró escapar hacia una zona selvática y fue quien dio aviso del hecho. El ejército calificó débil y cobarde este hecho porque los militares estaban en estado de indefensión, sin armamento y realizando labores humanitarias de apoyo a la población civil, que afronta graves problemas con el suministro del agua. Por otro lado, el ejército informó hoy que el pasado 15 de septiembre el soldado Uber Fabián Choco Becerra fue secuestrado en el caserío El Rosal del municipio de El Tarra. La Organización Mundial de la Salud mostró este jueves su gran preocupación por la situación de la pandemia de coronavirus en Europa debido al aumento de la transmisión en las últimas semanas e instó a los países a introducir medidas sociales y de salud pública ante una amenaza real. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró este jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia de coronavirus, con un total de 33.949 casos en 24 horas, según el Instituto de Vigilancia Sanitaria Robert Koch. Estamos de nuevo en el epicentro, lamentó el director de la Organización Mundial de Salud en Europa, Hans Kogler, en una rueda de prensa en línea. El ritmo actual de la transmisión en los 53 países que forman la región europea es muy preocupante. Si mantenemos esta trayectoria, podríamos tener otro medio millón de muertos por COVID-19 en la región de aquí a febrero, agregó la región europea de la Organización Mundial de la Salud, que incluye a 53 países de Europa y Asia Central, entre ellos Rusia y varias repúblicas ex-soviéticas, registró la semana pasada casi 1,8 millones de nuevos casos y 24.000 muertos, un 6 y 12% más respectivamente que el anterior. Y en Europa, el aumento de transmisiones en las últimas cuatro semanas es del 55%. Klaus apuntó sobre todo a la insuficiente cobertura de vacunas y al relajamiento de las medidas como causas principales del aumento de la transmisión, aunque sin olvidar factores como la estacionalidad, el inicio del curso escolar, la vuelta al trabajo presencial y el predominio de la variante Delta más contagiosa. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una pausa para comerciales, pero ya volvemos con más noticias con nuestro compañero Rafael. Telecomercio Local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente, Canal CNC de la mano de los empresarios. Evite pagar más sanciones e intereses con el impuesto vehicular. Recuerde que desde el pasado sábado 17 de julio por el no pago del impuesto vehicular se registran sanciones e intereses para los propietarios. Póngase al día con su impuesto vehicular pagándolo en el primer piso de la Gobernación de Risaralda o en la avenida Juan B. Gutiérrez, calle Octava, número 1980, edificio Premium, local 3. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Cinco mundos nuevos en travesía. Cinco mundos nuevos en travesía. Cinco mundos nuevos en travesía. Educación con inclusión es sentimiento de todos. La Gobernación de Risaralda adquirió 2.124 tabletas y 5.371 computadores portátiles en alianza con el Ministerio de las TIC y computadores para educar. Los niños con condición de discapacidad están recibiendo tabletas para mejorar los procesos de aprendizaje. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza? ¿Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles. En Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Aguas más cerca. Ahorra tiempo. Y evita las aglomeraciones. Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella. Léelo con la cámara de tu celular. Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas. Rizaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 rizaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza. Con autocuidado y vacunación le ganaremos la batalla al COVID. Porque la salud es sentimiento de todos. Gobernación de Rizaralda. Es importante para prevenir lo de enfermedades. Mucho se le agradece porque es importante que ellos cumplan con el cuadro de vacunación. También es importante que asistan, que vengan, que no pierdan la vacunación. Están vacunando contra la influencia, la rubiola y que el cuadro para que cumpla su cuadro de vacunación. Muy agradecida de verdad por el beneficio que estoy recibiendo. No solamente yo sino todos los de aquí lo del barrio. ¿Cómo es el querer y el sentir de nuestro alcalde Diego Ramos? Esta estrategia Salud para Todos estamos llegando a todos los barrios de nuestro municipio. Hoy, desde el barrio La Mariana, descentralizando todos los servicios de la Secretaría de Salud. Como pueden ver, vacunación, sarampión y rubiola para niños, vacunación para adultos contra la influenza, vacunación para perros y gatos. Pero también estamos afiliándolos al sistema de salud, tomando talla y presión. Estamos educando a las personas sobre sexualidad responsable. Todos los servicios de la Secretaría de Salud como siempre en tu barrio. de la Secretaría de Salud en síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis. Domingos a las 6 de la tarde con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita que todos quieren tener mascotas pero no sabemos educarlas. pues le vamos a dar unos tics y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, fue por eso que no viniste a trabajar estos días. Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere. Vacunados, no relajados. Si inició su esquema de vacunación o ya lo terminó, recuerde seguir guardando las medidas de bioseguridad. Así rompemos la cadena de transmisión del COVID-19. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Colombia fue elegida como sede de la Cuarta Cumbre de Habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2022. Colombia será el primer país latinoamericano a cargo de este evento. Colombia será la sede de la Cuarta Cumbre de Habilidades de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2022. En este escenario se discuten las mejores prácticas y se analiza la evidencia disponible en torno a las medidas gubernamentales más efectivas para promover el bienestar y facilitar la vida productiva de jóvenes, mujeres, migrantes y otros grupos poblacionales y se centrará en el estudio de aquellas competencias que deben ser desarrolladas o fortalecidas para asegurar la inclusión social y productiva. Durante la reunión sostenida entre el presidente Iván Duque y Matías Corman, secretario general del Organismo Internacional, en la tarde de hoy, en Glasgow, los dos líderes confirmaron que Colombia será la sede entre el 24 y 25 de marzo de 2022 de la cuarta edición de la Cumbre de Habilidades de la OCDE. Colombia será el primer país latinoamericano a cargo de un evento de esta magnitud. Las ediciones anteriores han sido lideradas por Noruega en 2016, Portugal en 2018 y Eslovenia en 2020. Las Cumbre de Habilidades realizadas cada dos años ofrecen además a los ministros y altos funcionarios de los países miembros de la OCDE una oportunidad para intercambiar información sobre políticas públicas y experiencias en materia de competencias y habilidades para el trabajo, la participación y la inclusión social. La cuarta Cumbre de Habilidades contará con la presencia del secretario general de la OCDE y un importante grupo de expertos de la organización y se centrará en el estudio de aquellas competencias que deben ser desarrolladas o fortalecidas para asegurar esa inclusión social y productiva. Desde el Gobierno Nacional, un equipo interinstitucional coordinado por la Presidencia de la República estará a cargo de la organización del evento, cuya agenda incluirá visitas a terreno y actividades temáticas simultáneas. En el marco de la visita del presidente Iván Duque en Glasgow, Escocia, en la Conferencia del Cambio Climático de la ONU, el Gobierno pretende demostrar compromiso con la juventud, la inclusión y la construcción de equidad como parte de la agenda política pública durante su gobierno. El Ejército y la Policía Nacional unen sus habilidades y conocimientos para renovar el deporte ecuestre, una modalidad que ya se consideraba casi olvidada en Colombia. Olean Peña, corresponsal de RPTV Noticias, nos entrega todos los detalles. Esta es la emoción que genera el salto ecuestre en Colombia. Una actividad deportiva que se retoma entre estos jóvenes militares del Ejército y la Policía Nacional de Colombia. Estamos recuperando tradiciones de nuestro Ejército Nacional como es los campeonatos militares en Colombia. Revivir viejas tradiciones donde históricamente la equitación ha sido práctica por parte del personal militar y policial a través de la historia. Y esta histórica actividad deportiva renace hoy gracias a la unión entre dos fuerzas y así resaltar el talento de estos deportistas. Somos hermanos y la idea es compartir sanamente y podernos integrar sin ninguna rivalidad al final de la jornada. Hay una competencia en la cual debe ser sana en la cual podamos participar todos. Este evento se realizó aquí en el Jardín de Salto de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba y contó con la participación de 25 militares y 18 uniformados de la Policía Nacional. Estos conocimientos me van a servir en el momento que llegue a unidades montadas allá me podré desarrollar como comandante de escuadrón donde podré salvaguardar y proteger la soberanía de mi país montando a caballo. Y así como el cadete Ortega más jóvenes militares se entrenan a diario para llegar a ser campeones del concurso nacional de salto ecuestre. He podido aprender de una forma más profesional sobre el cuidado y el manejo de los animales como tal y profesionalizarme un poco más en el ámbito deportivo. Un don deportivo que estos talentos quieren seguir explotando para aportarle a su carrera militar y por supuesto a su país. Telecomercio Local el espacio para los comerciantes de la región anuncia sus productos sus negocios sus emprendimientos contáctenos al whatsapp 317 555 0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente canal cms de la mano de los empresarios ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, fue por eso que no viniste a trabajar estos días. Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere. vacunados no relajados si inició su esquema de vacunación o ya lo terminó recuerde seguir guardando las medidas de bioseguridad así rompemos la cadena de transmisión del COVID-19 Gobernación de Riseralda Sentimiento de Todos Si quieres divertirte ven aprende en familia que animales y plantas que no sean ni no no perteneces un mundo lleno de vida Okumari Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continuar proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Hola, qué tal amigos mi nombre es Diego Carmona etólogo profesional el día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas bienestar animal donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando a lo que está viviendo el mundo ahorita que todos quieren tener mascotas pero no sabemos educarlas pues le vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo recuerde que no educamos mascotas educamos familias para que entiendan el mundo de los perros la reactivación económica es sentimiento de todos la gobernación de Riseralda en alianza con el SENA destinó 1.500 millones de pesos a través del fondo emprender para el fortalecimiento del emprendimiento en el departamento se espera que 19 ideas de negocio aprovechen el capital semilla ofrecido en esta convocatoria para consolidar sus empresas y generar empleo a los riseraldenses Gobernación de Riseralda Sentimiento de Todos ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero CNC el canal de nuestra gente de nuestra comunidad se hacían un informat En Dos Quebradas continuamos recorriendo el municipio con Cisbén en tu Barrio, una estrategia de la Administración Empresa de Todos para atender las solicitudes de los ciudadanos sin citas ni desplazamientos. Ya lo sabes, si eres líder de algún sector de Dos Quebradas y requieres que visitemos tu comunidad, solicita la jornada en la oficina del Cisbén. Los ciudadanos solo deben presentar copia de los documentos de identidad del núcleo familiar. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Gobernación de Risaralda Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Telecomunicaciones es tu negocio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente. Canal CNC, de la mano de los empresarios. Y con esta destacada información llegamos al final de nuestra presente emisión informativa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todos los acontecimientos. Nos vemos en nuestra página oficial, canal CNC Eje Cafetero. En Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. Nos vemos en una próxima emisión informativa. Noticias Caracol. 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 ¡Suscríbete!